Gracias, señor presidente. Señora consejera, se supone que el ingreso mínimo vital debe fijar un suelo común para los hogares vulnerables, una tabla de salvación para los que no tienen nada y se supone que las comunidades autónomas debemos de completar estos ingresos. La situación era tan urgente para muchas personas que mi grupo parlamentario en el Congreso no dudó ni un momento en aprobar esta iniciativa y lo hizo por compromiso, por responsabilidad y por considerarla algo absolutamente necesario. No podemos dejar a nadie atrás. Sin embargo, tres meses después, aquí nos encontramos con una tramitación excesivamente lenta en las fases previas de esta prestación y peor aún, la Seguridad Social ha informado del bajo número de expedientes reconocidos y mucho menos no se informa de los abonados. Pero ahí no queda el asunto. El Gobierno de Sánchez ha dado indicaciones o instrucciones, elija lo que quiera, señora consejera, de calificar expedientes que reunían todos los requisitos exigidos como requeridos. Es decir, que en lugar de confirmarlos y remitirlos al INSS, están demorando su tramitación. Y así es como el Gobierno de Sánchez protege a los más vulnerables, ralentizando la concesión de una prestación que es indispensable para casi 850.000 hogares y 2,3 millones de personas que todavía hoy están esperando esa prestación. Porque para este Gobierno no dejar a nadie atrás significa aprobar únicamente el 1% de las solicitudes. El 1%, señorías. El 1%. Afortunadamente, en nuestra comunidad contamos con la renta garantizada de ciudadanía. Renta que en el mes de julio dio cobertura a 9.184 familias de nuestra comunidad. Y esto, señorías, sí es proteger a los más vulnerables y trabajar para que nadie se quede atrás. Pero la realidad es que el ingreso mínimo vital no está llegando a los ciudadanos. De ahí que mi grupo parlamentario hoy le pregunte por cuántos castellanos y leoneses no han cobrado el ingreso mínimo vital. Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Muchas gracias, señor presidente. Pues sí, señoría, el ingreso mínimo vital era una buena medida. Una buena medida que aprobamos todos, porque era una medida que perseguía la igualdad. La igualdad entre todos los españoles. El problema del ingreso mínimo vital está siendo la caótica gestión del mismo. Fue una medida que se tomó sin estudiar, sin que las comunidades autónomas conociéramos el texto, sin llegar a acuerdos con nosotros, por las prisas de hacerse una foto en la pandemia. Y una medida que tenía que generar igualdad, lo que está generando precisamente es desigualdad. Desigualdad entre los propios ciudadanos de Castilla y León y desigualdad entre los ciudadanos de toda España. Se hablaba al principio de que serían beneficiarios en Castilla y León entre 20 y 30.000 familias. De hecho, tanto en el pacto que se ha firmado con todos los grupos políticos como en el diálogo social, se miraba ya en qué nos podíamos gastar ese dinero que iba a sobrar de la renta garantizada de ciudadanía. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no sobra. La realidad es que a 19 de julio, según los datos facilitados por el Ministerio, habían solicitado en ingreso mínimo vital 20.674 familias. De esas 20.674 familias, se les ha reconocido este verano a 500, más otros 3.200 que se reconoció de oficio. De los expedientes que han resuelto, 2.184 han sido denegados. Esa es la realidad. En Castilla y León seguimos pagando la renta garantizada de ciudadanía hasta que a las familias, hasta que a las personas se les pague el ingreso mínimo vital. Se les reconozca esa prestación y se les pague. Pero eso no ocurre en todas las comunidades. Esa es la desigualdad que se está generando con respecto a otras comunidades. De esos 3.700 expedientes, 1.655 eran perceptores de renta garantizada de ciudadanía. Y de esos 1.655 familias, 548 cobran menos con el ingreso mínimo vital que lo que cobraban con la renta garantizada de ciudadanía. En algunos casos, hasta 700 euros menos al mes. Lo que hemos hecho nosotros ha sido, primero, de acuerdo con el diálogo social, antes de agosto, iniciar la tramitación de urgencia de una ley para que eso, nuestra renta garantizada de ciudadanía pueda complementar esos ingresos. Para que nadie se quede atrás, porque nuestra renta ahora mismo es subsidiaria. Y, en segundo lugar, hemos aprobado una subvención directa a las 267 familias que tienen derecho a cobrar esta renta, ya que la diferencia, hasta 548, son familias que la tienen suspendida. Nosotros consideramos la situación actual de las familias. El Estado, por ahora, lo que considera es la situación del año 2019 de estas familias. Hemos aprobado una subvención por 211.000 euros para ayudar a esas familias, para subsanar esas situaciones que se están produciendo. Esa es la realidad del ingreso mínimo vital. Una prestación que vino para generar derechos y para generar igualdad entre todos los ciudadanos de Castilla y León y de España, lo que está generando son situaciones de mayor vulnerabilidad y de mayor desigualdad. Gracias.